Perdón Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duela el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y todavía, todavía, todavía Tienes dudas quienes somos Ánimo, ánimo Y todavía, 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 todavía Tienes dudas que me tocó a mí es frágil Esto es puro surro Esto es puro surro Esto es puro surro Esto es puro surro Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y desde la región del Maule Ciudad Núñez El epicentro del sabor Arriba, arriba Pinteira, pinteira Tienes dudas Y tú, ¿aún lo dirás? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Gracias por ver el video.